La historia nos dice que el valle donde se encuentra asentado Tarímbaro, perteneció antes de la conquista a la princesa tarasca doña Beatriz de Castillejo, hermana de Tanganzuán II, último calzón si de los tarascos. En 1524 se crea la encomienda de Tarímbaro y es dada a don Cristóbal de Valderrama, originario de Burgos. Tarímbaro es una palabra de origen chichimeca que significa lugar de sauces, localizado al norte del estado a 12 kilómetros de la capital, por la carretera federal número 43 Morelia-Salamanca, además de la autopista México-Morelia-Guadalajara. Tarímbaro es una comunidad con muchísima historia, es un municipio de los 113 que se compone del estado de Michoacán y se ubica inmediatamente al norte de la ciudad de Morelia, capital del estado, con una extensión de 259 kilómetros cuadrados. La cabecera, Tarímbaro, es un pueblo muy viejo, prehispánico, todavía anterior a lo que ahora es la ciudad de Morelia, ya que las tierras de lo que ahora es Morelia pertenecían a una extensa encomienda que fue dada a don Cristóbal de Valderrama, uno de los conquistadores de nuestra patria, ya por principios del siglo XVI. Tarímbaro significa lugar de sauces y que fue bautizado por Tanganzuán II, ya que significa precisamente eso porque por 1470 cuando Tanganzuán II llegó a Tarímbaro a conquistarlo, lo encontró rodeado o bañado de este árbol de sauces y a él se le hizo fácil decir Tarímbaro lugar de sauces. Los primeros pobladores los trajo doña Beatriz de Castillejo de la falda de Cerro de San Miguel, hoy Cerro de Quinceo. Fueron los franciscanos los que iniciaron la evangelización, construyendo un templo para los naturales. En el templo es objeto de veneración una imagen pintada sobre la pared, perfectamente conservada, que representa a la Virgen de la Escalera. El culto a la imagen fue promovido por Fray Juan Reina en 1757. Según los documentos del siglo XIV, XV y XVI, nos dice que fue nieta directa de Tanganzuán II, el nombre de esta princesa era doña Beatriz de Castillejo y Nahuatsi, hija también de una indígena y de un español, y que educada con todo esmero como correspondía a su linaje siendo princesa descendiente del gran Casonzi de Michoacán, se le dieron también como estas tierras para gobernarla como cacica, como uno de los privilegios que tenían los descendientes del gran Casonzi, donde obtenían a través de estas tierras impuestos, tenían esclavos, podían gobernar de alguna manera y obtener tributos de los habitantes de esa región. Parímbaro fue el primer, donde se ubicó el primer centro evangelizado de la sierra Purepecha Michoacana, ya que aquí llegaron desde 1529 Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa, que fueron los pilares fundamentales de la evangelización de lo que ahora es Morelia. Aquí construyeron el primer centro evangelizador, el primer centro franciscano, y de aquí acudían a lo que ahora es Morelia, que aún no existía, a evangelizar a los indígenas que habitaban esa región. Aquí construyeron el primer centro evangelizador, y de aquí se trasladaron uno a Morelia y otro a Uruapan, Fray Juan de San Miguel que se fue a fundar Uruapan en 1531, y Fray Antonio de Lisboa que se fue a Morelia a construir lo que ahora es la ermita de San Francisco precisamente. Fueron ellos los que evangelizaron, le dieron un nuevo aspecto a la vida religiosa, política y social de Tarimbar. El primer santo michoacano es originario de este lugar, San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, quien naciera en 1880 y quien fue canonizado por Juan Pablo II. San Bernabé de Jesús Méndez Montoya fue un regalo que la providencia que Dios dio a esta comunidad, porque tuvimos el privilegio de que el 10 de junio de 1880 naciera aquí en esta comunidad un niño común y corriente como cualquiera, que a su tiempo jugó, corrió, estudió en la escuela primaria oficial de este lugar, y sintiendo el llamado de Dios acudió al seminario de Morelia, se ordenó sacerdote el 3 de junio de 1903 y que con el tiempo nos dio la sorpresa de que alcanzó la santidad por el heroísmo de sus actos, porque en vida hacía milagros y fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en noviembre de 1992 y canonizado por el mismo Papa en mayo del año 2000. Es uno de los hijos distinguidos de Tarímbaro porque alcanzó el honor de los altares, el primer santo michoacano además. Tarímbaro es muy famoso y reconocido por la extracción del aguamiel o pulque. Tarímbaro se le conoce, se le ha conocido a través del tiempo también como la capital del pulque, porque tuvimos el privilegio de que durante la época prehispánica y toda la época de la colonia, en Tarímbaro se produjo muchísimo pulque, que de aquí salían diariamente enormes cantidades de pulque para abastecer a la Ciudad de México. La razón es porque aquí por el clima, por la altura, por la ubicación geográfica de nuestra comunidad, se desarrollaron dos tipos de maguey con características muy especiales que le han dado un pulque muy especial, con un sabor muy especial, además de que aquí el pulque se prepara de manera natural y 100% puro. A través de los años, y hace algunos años, en el 60 más o menos, le cayó una plaga al maguey que ha sido difícil recuperar el antiguo esplendor de las extensas magueyeras con que contaba Tarímbaro. El pulque es una bebida que se extrae del maguey, su fermentación es a base del calor, uno o dos días para que vaya aumentando la fermentación. Sin la calor, pues queda el pulque aguamiel, pues. Se hace, pues ahora sí que sin químicos es natural. Entonces el pulque está hecho por naturaleza, no contiene nada de químicos. Pues de antemano no, exactamente no sé, pero sí les aseguro que en mi familia ya son tres generaciones que nos hemos dedicado al pulque. Bueno, mis hijos ya creo que tienen, pues también tienen la idea del pulque, pero pues ya también son otros ideales los de ellos también. Pero sí, también conocen lo que es el pulque y de dónde viene. Pero sabemos que desde la reina Xochitl fue ella quien ha descubierto el pulque, entonces exactamente no sé, pero la historia sí lo reza. El pulque natural, pues, no tiene, como les dije anteriormente, no tiene nada por naturaleza, es pulque. Este, los guisados, pues, esos sí ya vienen con un poquito ya de fruta y, a veces, este, sí, pues, chile, es lo que se cura el pulque a veces, así nada más. Pero por naturaleza el pulque, pues, casi está más sabroso natural. El maguey, para que esté bueno, digamos, sazón, pues, sabemos que es de 10 años o más. Este, es para una buena guamiel, muy, muy sabrosa, pues, sazona más que nada, y la fermentación es mucho mejor. Lo sacamos dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Este, pues, en su producción, es como de dos meses y medio la producción. Una vez de dos meses y medio, ya, ya el maguey ya es desechado, ya no, no lo aprovechamos nosotros. Aquí no se ha acostumbrado a aprovechar las pencas ya desechadas, se secan ya, ya no sirven para nosotros, ¿no? No hemos sabido este, otro uso, pues, después del maguey, que ya no está en producción. Como del 1 al 100, como en un 60, yo creo. Es la producción que existe aquí en Tarímbaro, del pulque. Pues, las opiniones de los clientes que llegan, este, les ha gustado este, por la razón de que este no es de baba, como el de otros estados. Entonces, mucha gente ha preferido este. Y, pues, como en gustos, pues, a muchos el de allá, a muchos el de aquí. Entonces, pues, como en gustos, pues. A lo mejor no cura, pero sí previene las enfermedades. Este, sí, por ejemplo, el diabetes, que es una enfermedad, sabemos que es degenerativa. Esto no lo cura, pero los mantiene. Es buenísimo, ¿no? Es bastante bueno para los que padecen esa enfermedad. Aquí le acostumbran ponerle a la comida, y es a la barbacoa, que le ponen el pulque también para esa comida, que es lo que utilizan ponerle el pulque, pues. Es eso, en las comidas. De otras, pues, está que la olla podrida también, lo hacen con pulque. De otros, no me doy cuenta qué más le pongo. ¡Gracias! 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 Pero el pulque también es parte importante dentro de la gastronomía de los habitantes de Tarímbaro. Con esta bebida se elaboran diferentes platillos, dentro de los que sobresale el mole. Pues los platillos de Tarímbaro, algunos condimentados con pulque son, por ejemplo, el mole estilo Tarímbaro, que es igual que los otros moles, pero que lleva la particularidad del sabor que le da el pulque, el tacuache también preparado con pulque, el conejo, el chileajo, algunas gorditas estilo Tarímbaro, que le llaman gorditas de Tarímbaro, también preparadas con pulque, los suchepos de pulque. O sea, toda una variedad de platillos que conocemos también porque en Tarímbaro hay una gran variedad de productos agrícolas y artícolas. El mole para nosotros es un platillo regional ya de tiempo, ya de años, desde nuestros antepasados que lo han acostumbrado. Que nosotros, el mole lo acostumbramos para las fiestas como son las bodas, los bautismos, para fiestas grandes o para cualquier ocasión, algún festejo. Para aquí nosotros es el platillo favorito para el pueblo, que siempre hemos acostumbrado. Los animales los criamos nosotros aquí mismo en la casa, en el hogar. Ya que tienen un año los animales, o sea, el guajolote, que nosotros así le nombramos, pues lo matamos, tratamos de pelarlo en crudo, no con agua caliente, sino en crudo. Ya que lo matamos, lo ponemos a citronar en la cazuela, ya que se muera, un poquito que ya no le salga la sangre. Mientras, ya hemos ido nosotros preparando nuestras especies como es el ajonjolí, el cacahuate, la semilla, la almendra, el clavo, la pimienta, pan, tortilla, chocolate y canela. Lo ponemos también a cocer un poquito con esas especies. Después, ya tenemos nuestros chiles que también los doramos con poquita grasa, como es el chile pasilla, el chile mulato, el chile negro y todo eso nosotros acostumbramos a molerlo en el metate. Ya es de tradición de años, no nada más de ahora, porque ya ve que ahora se usa el de la licuadora, pero no, para nosotros el de metate, como antes. Le vamos poniendo todo eso al paso de que va suavizando la carne, ya le ponemos el chile y ahí está el mole, ahí está el platillo favorito de aquí, de nosotros de Michoacán. Usted sabe que el pulque original es lo que es original natural, que ese pulque original no lleva ninguna química, de nada. Ya el que nosotros preparamos, pues sí, ya le ponemos algunos adornitos, porque ya lleva ahí, por ejemplo, el que hacemos de piña, pues ya lleva la piña, la almendra, la canela, la cerveza y poquita azúcar quemada con poquito mezcal. Ese es el pulque de piña que acostumbramos a servirlo en lugar de de otra bebida, ¿verdad? Porque se acostumbra a la cerveza, al refresco no, nosotros. Lo original es el pulque que nosotros preparamos. Mire, nosotros en sí el mole, el mole lo acompañamos con la corunda. La corunda, nosotros este, ponemos el maíz con ceniza, porque no con cal, con poquita cal, más bien con la ceniza, lo dejamos que que repose el maíz. Después lo llevamos al molino, lo patimos con poquita manteca, no con mucha y es la corunda con que nosotros acostumbramos el mole. Aparte del mole, lo que nosotros también acostumbramos aquí mucho es este, el tamal de pulque, que también se prepara con el pulque, o sea, con el pie. De ahí lo revolvemos con su piloncillo, su canela y es uno de los platillos que también nosotros aquí acostumbramos aquí en Tarímbara. El atole blanco, pues, por el maíz también, el atole blanco nosotros le nombramos puscua, lo ponemos primero a hervir, después lo llevamos a molerlo en el metate, porque es lo tradicional de aquí, el metate, lo colamos y lo ponemos ahora sí que en un caso a hervir y ahí está el atole que nosotros le nombramos blanco. Pues, lo que más así, aparte de eso, aquí lo que más se acostumbra es la barbacoa que nosotros le nombramos. La barbacoa la podemos hacer de pollo, la podemos hacer de carne de puerco, la podemos hacer de res o del conejo también. A ese platillo nosotros también le ponemos pulque, también lleva pulque, lleva cerveza, lleva hierbas de olor, que eso ya sería al gusto porque ya ahí depende de la manera de cocinar de cada persona, eso ya sería al gusto. esos son los platillos que nosotros para aquí son los de preferencia que nosotros acostumbramos. Uno de los atractivos más importantes de Tarímbaro, sin duda alguna son sus famosas fiestas y dentro de ellas el carnaval con la elaboración de los tradicionales toritos de petate. Aunque fue una obra de Don Vasco de Quiroga, aquí en Tarímbaro se arraigaron y han crecido a través de las manos artesanas de los tarimbarenses que aquí le han dado vida y que ese torito es un elemento muy importante para la realización de las fiestas de carnaval que también son muy famosas a nivel mundial del carnaval de Tarímbaro. El toro fue progresando desde allí esta época en varias etapas, luego fue creciendo dos metros, después fueron dos metros y medio. Al llegar al toro ahorita que es la construcción del toro como el que tenemos aquí atrás de tres metros de altura, esta es una pieza más chica es la mediana pero ha llegado mucha evolución del toro lo que es la tradición de Tarímbaro ligado al tipo de Semana Santa que es la cuaresma o sea el carnaval se festeja aquí un martes antes del miércoles de ceniza el miércoles de ceniza varía no tiene una fecha fija puede ser antes o después de febrero pero ha llevado así a cabo lo que es la tradición un miércoles antes de ceniza lo que es el tiempo que debe de dejar de comer carne a la gente los 40 días de cuaresma antes de la Semana Santa después regresa al tercer día de resurrección que es el domingo el domingo ya se lleva a cabo otro tercio de ambiente festejo lo que ha llevado a cabo Tarímbaro se conoce por las tradiciones cultura lo que es más que nada el torito de petate el torito de petate es el símbolo de aquí del pueblo de la cabecera que ha llevado también a varias regiones aquí como Charo Indaparateo Álvaro Obregón Cuixeo y por parte de las regiones lo que ha llevado aquí pero más característico aquí los monumentales toros de petate de aquí de Tarímbaro de petate porque llevan el petate dentro lo que es el cascarón lo que es la pintura el manejo de papel sus bailarines toda una representación sana de lo que es la tradición del toro de petate aquí de Tarímbaro lo que se compone es lo que dice el nombre toro de petate va forrado por dentro por petate costal se compone por arcos de uña de gato que cada quien va a traerlos al cerro alambre brea y los cuernos y todo lo que compone ahí para que quede forrado con periódico y el último se forre con lo que es el color negro que tenemos aquí atrás del barrio de la doctrina el pinto que es el barrio de la cruz y el colorado que es el barrio de San Marcos a ello llevan a lo que es la actualidad a construir lo que es el toro en papel cascarón madera cera de campeche alambre clavo todo eso compone lo que se ocupa papel talco otras decoraciones por allí que es espiguilla que es tela papel de otro tipo brilloso todo ese tipo de cosas se llevan a cabo para componer lo que es el toro la elección de los dibujos es referente a la historia de México que es cultura que es mitología llevan así tipo atracciones así de la revolución remembranzas históricas más que nada es lo que lleva por allí todo tipo de cultura lo representan plasmado en lo que estas decoraciones este tipo de que le llamamos composturas son piezas se componen de lo que es la grande la mediana y se compone lo que son seis chicas entonces va formando todo alrededor y en su sábana lleva el nombre del nombre del toro y del barrio que representa el toro presta aproximadamente entre 90 a 100 o 110 varias según la estructura que tenga cada toro y nada más la forma se ve muy raro lo hemos visto cuando viene la gente aquí pregunta que a poco una persona puede con el toro él no puede levantarlo solo necesitan cuatro o seis personas para levantarlo nada más se acomoda él porque dentro lleva unas sombreras un guancipo en la cabeza se acomoda con eso agarra se amaciza bien de lo que es el cuerpo del tronco del cuerpo del toro se amaciza de los pies y lo carga una sola persona que lo baila al son de la banda los personajes que integran el baile del toro son la maringuinía es la macha es el caporal el viejo el matador y algunas otras personas como el apache y son los que integran por allí los personajes que tienen que estar alrededor de lo que es el baile del toro y danzando al ritmo de la música además también por allí es acompañado lo que es el recorrido del carnaval con un carro alegórico que representa a cada barrio a cada toro unos charras en caballo acompañados también por su toro y además hay una elección antes que es el domingo de carnaval de lo que es la reina del carnaval de Tarímbaro es acompañado con la ganadora en el recorrido que hacen aquí además por allí también se meten lo que es la gente la gente del pueblo que danza aventando confeti espuma por ahí bailando y gritando echando bullas a su toro y aplausos en el recorrido alrededor del pueblo empezar ese comité que ya mencionaba que es forma de cada barrio ese comité se encarga de organizar y administrar bajo un tesorero que tiene cada comité en conjunto con cada persona que los acompañan en cooperación una cooperación voluntaria que tienes una lista además el ayuntamiento por ahí les financia también con 40 o 50 mil pesos a cada barrio ¿para qué? porque ellos mencionan que son pieza importante en el turismo en el turismo aquí de Tarímbaro entonces como parte fundamental de autoridades principales les apoyan en ese sentido en lo económico además ellos gestionan ante otros medios por ahí con la gente hay ocasiones que les mandan los migrantes por ahí para cooperar esto esto lleva un costo alrededor lo que es el puro toro se lleva entre 25 a 30 mil pesos el puro toro material en la borración y todo ya lo que en sí las bandas las bandas del día pueden costearse entre unos 40 a 50 en lo que son los trías a puro viento las otras bandas lo que es la banda de la noche en otro tanto también o sea que está dividido por allí el costo es arriba de 100 o 100 mil pesos por ahí lo que es el costable esto incluso nos han preguntado que qué precio costaría un toro el toro prácticamente no se vende lo que pasa nada más que costemos más o menos cuánto costaría pero ya lo que es la joya de tradición lo que es ya el valor el significado de lo que es el arte el manejo de papel y la forma que está dando el toro no tiene precio pero en sí nosotros valoramos mucho lo que es el toro por el trabajo la tradición que hemos seguido y es uno de los valores y raíces que tenemos aquí en el pueblo de Tarimba de Tarimba de Tarimba y la forma de Tarimba de Tarimba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!